El Consejo Municipal de Nueva Trinidad en Chalatenango anunció los resultados finales de su consulta popular para declarar como territorio libre de minería dicho municipio. Como resultado de esta actividad, el 99.25% de los habitantes opinaron estar en contra de la explotación y la exploración minera, convirtiendo así a Nueva Trinidad en el tercer municipio libre de minería metálica en El Salvador. Este resultado de la consulta popular nos complace porque la población habló fuerte y claro, como ya lo mencionaba, el 99.25% de la población dijo no a la minería, es un resultado muy fuerte en relación a la opinión de la población. Esta consulta popular se verá reflejada en la creación de una ordenanza municipal que prohíba la actividad minera en dicho territorio. Y esto obliga, podríamos decirlo así, por ley, que el Consejo Municipal apruebe una ordenanza que prohíba la exploración y explotación minera en los próximos meses. Informo para la prensagrafica.com, Milton Jaco.